¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack! Os recuerdo que tenemos vídeos diarios durante todo el mes de diciembre, también estoy haciendo diferentes retos en Instagram, me podéis seguir por aquí. Y de nuevo, dar las gracias a todos mis Patreons, a todas las personas que me estéis apoyando por esa plataforma también. Muchas gracias, hay contenido extra en camino, así que podéis suscribiros abajo. Como os digo, hoy vamos a hablar de recomendaciones, ideas, inspiración para regalar. He hecho una especie de lista de ideas, de cosas que yo regalaría, dependiendo un poco también obviamente de la persona a la que le vais a hacer el regalo. La cosa va que cada persona conoce más a sus amigos, familia, llegados y lo que les queráis regalar. Pero yo he hecho como, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco categorías y luego os hablaré un poco de mi wishlist. La primera categoría yo creo que es bastante genérica porque es para toda esa gente que sabéis que le encanta el té o el café. Y es que yo soy muy fan de hacer como diferentes packs. Pueden ser de diferentes cosas, diferentes temas, ya sea esto, café, té, una persona que le guste mucho el cine, le podéis poner unas pelis, palomitas, chuches... O sea, como una selección de productos alrededor de algo que sabéis que a esa persona le gusta mucho. En cuanto al café y al té, sería como hacer un pack pues con un café de estos así más especiales, que da con algún sabor, un aroma diferente o unos tés o una selección de tés para probar diferentes sabores. Y dentro del pack pues podéis incluir, yo que sé, pues una taza, un termo o una taza de estas que llevan el colador para ya hacer la infusión de hojas sueltas. Hay muchísimos detalles de todas estas cosas, entonces yo creo que para la gente que sabéis que son amantes del café o amantes del té, es algo que acabas usando y acabas gastando. La siguiente categoría es una categoría que a mí me gusta mucho porque es como que hace los regalos un poco más especiales y también va bien para cuando vamos un poco cortillos de dinero, que sería la categoría hacer do it yourselves. Hacer regalos a mano, si se os da bien dibujar o pintar, hacer una ilustración, un marquito, una pintura pequeñita o una dedicatoria. Yo por ejemplo, de este tipo de regalos he hecho cremas, he hecho velas, jabón, que una de las cosas que más me gusta hacer es que hago siempre como varias pastillas de jabón con granitos de café y glicerina y entonces es como un jabón exfoliante que a mí, que me apasiona el café, o sea, ponerte sobre la ducha de buena mañana ya te estás como despejando más con el olorcillo a café. No sé, se pueden hacer jabones, es realmente muy fácil, necesitas poco material y es material que puedes luego ir utilizando y son cosas que también luego puedes aprovechar y hacerte cositas pues para ti, ¿no? En plan, si te compras un kit de estos para hacer velas, pues luego te puedes hacer tú las velas que tú quieras. Pero luego yo creo que esto es algo que se puede extrapolar a cualquier cosa que a vosotros se os dé bien o que os guste hacer o que, oye, o sea, ¿por qué no hacer cosas más especiales? Que se os da bien tocar el piano y cantar, pues os podéis grabar haciendo un vídeo y dedicando esa canción o escribiendo una canción para una persona, que se os vayan a dibujar, hacer crochet, bordar, yo qué sé, ¿sabes? Que tenéis un amigo que es súper friki de Star Wars, por ejemplo, y se os da bien hacer punto de cruz o crochet pues le hacéis algo de lo que a vosotros os da bien, de la temática que sabéis que a esa persona le encanta y entonces es como un regalo el doble de especial. Sería esta siguiente categoría que sería en plan comida. ¿Qué sabéis cuál es? Su chocolate favorito, sus chuches favoritas, sus dulces favoritos. Le podéis hacer una bolsita con algún otro detalle, una cartita dedicada. ¿Qué sabéis que le gustan las galletas? Oye, pues le hacéis una cajita de galletas y hacéis las galletas en casa. ¿Qué sabéis que es una persona a la que le gusta cocinar? Pues yo qué sé, hay un montón de packs de estos de especias para probar, sales, ahumadas, con diferentes, o sea, puedes buscar como ingredientes que sean un poco más guays, ¿no? Cosas que tengan como variedad para probar e innovar, ¿no? Ir probando y descubrir cosas nuevas que igual pues sabéis esto, ¿no? Que si les encanta la cocina. Yo, por ejemplo, que soy una friki de Japón, a mí cualquier cosa de Japón que me regalen, yo estoy feliz. Y luego también así relacionado con la comida, hace un tiempo se pusieron muy de moda los mac cakes, que es básicamente tú coges una taza y te haces como un mini pastelito en el microondas en la taza, ¿sabes? Pues podéis hacer, regalar una taza, pues yo qué sé, pues de cumpleaños, de Navidad, una taza muy, pues así, ¿no? Bonita y tal. Y hacerles una bolsita con los ingredientes para hacerse ya el pastelito este y podéis escribir en un papelito mono la receta y tal. Y ya tienes un regalito ahí apañado pues para un amigo invisible o cosas así más, más genéricas, ¿no? Hay un montón de ideas de estas también, de hacer como un bote con los diferentes ingredientes, pues para hacer pancakes, para hacer galletas, para lo que se os ocurra y podéis hacer la receta, regalarles los ingredientes y por ejemplo algún cortador de galletas curioso, de alguna cosa que sabéis que le va a gustar o algún otro detallito así, foodie. Vale, pasamos ahora a la siguiente categoría de regalos que ya es un poco... siguiendo un poco el tema este del pack, es que a mí me flipa, me encanta que me regalen cosas de estas y me encanta hacerlos porque es como... es un regalo múltiple, ¿no? Pero aparte te da la oportunidad de hacer como diferentes detallitos en uno y, no sé, me parece muy chulo. Los siguientes son algunas cosas random de recomendaciones, pero... obviamente tenía que incluir aquí regalos para gente que son ávidos lectores. Así, regalo estupendísimo, pues que sabéis que hace tiempo que quiere comprarse un e-book y os lo curráis y le compráis un Kindle o también podéis buscar tarjetas regalos de estas que puedes decir, vale, pues mira, te doy 20 euros de saldo para que te compres los libros que más te gustan, ¿sabes? Que hay muchas veces que a mí me pasa porque ha habido gente que me dice, vale, yo sé que tú lees un montón, sé que sería un regalazo hacerte esto, ¿no? Darte un libro o lo que sea, pero como no sé todo lo que te has leído, no sé exactamente lo que te gusta y tal, pues mira, te regalo como... Cada vez pueden parecer un poco más fríos los vales, ¿no? Pero, jolín, si sabéis que a esa persona le encanta esto o un vale para ir al cine varias veces o un vale de suscripción a, yo qué sé, Netflix o estas cosas, son cosas como prácticas que al final, pues si sabes que la persona lo va a usar y disfrutar, pues yo creo que es un buen regalo. Siguiendo por aquí el tema este de las tarjetas de saldo, se me viene a la mente, así un poco más categoría gamer, pues saldo para comprarse cosas en la tienda de Nintendo o para el Steam o para otros videojuegos, ¿no? O si sabes que a esa persona le encanta Mario, pues le puedes regalar la tarjetita esta de crédito y algún peluchito, ¿no? O luego, por ejemplo, unos auriculares cómodos para la gente que luego está en el ordenador como viciando mucho rato, pues... O cositas que sepáis, pues igual necesita un mouse nuevo o una esterilla de estas chulas para el escritorio o cualquier lamparita de estas así neón chuli para decorar el escritorio y dar como luz al setup. No sé, si es que os digo, si es que cuando escogéis una categoría luego hay millones de cosas que se pueden regalar. Hablemos ahora de personas que son así más archi, que les gusta más dibujar, pintar o el bullet journal, por ejemplo. O sea, yo creo que si sabes que hay una persona que le gusta mucho el tema este, ¿no? De hacer el bullet journal, pues le puedes montar un pack con una libretita nueva de puntitos chula. Después le coges cuatro rotuladores diferentes, un boli así chulo y tal, y tienes ahí unas washi tapes, unas pegatinas. Y tienes un pack ahí chulo para hacer. O te toca regalarle a alguien que sabes que está estudiando o que se está sacando unas exposiciones, o está en la UNI o en la ESO o en lo que sea, ¿no? Y dices, oye, pues mira, pues un paquetito de cositas de papelería, pero que sepas, pues yo que sé, que si le gustan mucho las flores, pues le compras una agenda con flores, la libreta, una carpeta, como detallitos así. En fin, en resumen, todas estas ideas que os estoy dando es mucho de coger una categoría o una cosa que sabéis que le gusta y hacerle como un pack seleccionando cositas diferentes de esa misma categoría. La última parte de esta lista es la que se refiere a experiencias, que de verdad que a mí me parece uno de los regalos más chulos para hacer, porque qué mejor regalo tienes que hacerle a una de tus personas especiales que disfrutar pasando tiempo juntos, ¿sabes? O sea, para mí son mucho más los recuerdos que no las cosas materiales. Aquí entra, pues un poco de todo, pues organizar un día de una comida, irnos al cine, un vale, pues para ir a hacer una escapada. Actividades así random, pues una excursión, ir a montar a caballo, hacer una vía ferrata, ir a hacerte un masaje así rollo, buscar un spa, o un día decir, oye, vamos a pasarnos, vamos a hacer una mini road trip y nos vamos a pasar el día a Girona o a donde sea. Que sabes que es una persona a la que le flipa bucear, pues clases de yoga, paddle yoga de este que hacen ahora también, surf, es que será que no hay cosas para probar, ¿no? O una actividad que sepas que esa persona lleva mucho tiempo probando y que igual a ti también te apetece probar, pues te la llevas a hacer esa actividad así de sorpresa. Talleres de estos más creativos que hay pues para hacer cerámica, para pintar, además ahora se ha puesto muy de moda el plan este de Wine and, Pain and Wine o algo así se llama, de que te vas ahí con un grupo de amigos, amigas, con unos vinillos y a pintar y lo que salga, ¿sabes? Y son como tardes creativas y diferentes que la verdad es que es divertido de hacer. Pues estas serían un poco todas las sugerencias o ideas que tengo en cuanto a regalos. Pues ya sé que es como todo muy... Os dejo abajo en la cajita de información algunos links, algunos productos, algunas ideas por si necesitáis inspiración. Y ahora voy a comentaros un poco las cositas que me he estado mirando, reyo, para mí, ¿no? Lo que he pedido este año. La verdad es que pido un vale para hacer clases de japonés. ¿Ves? Esto es lo que te digo, que para mí es muy especial, es una cosa que disfruto y que quiero hacer. Y entonces pues que tener la oportunidad, ¿no? Que me echen un cable para poder pues pagar estas clases, pues... Luego, como siempre, yo cada año pido libros. Entonces lo que hago es hacer una lista y es la que le paso pues a mi madre, a mi cuñada y tal. Pues decir, vale, pues mira, este año hay algunos libros que igual son así un poco más caros, ¿no? Tengo algunos libros en la lista de deseos que son especiales. Obviamente la gran mayoría son de Japón. Pero tengo algunos de Estudio Ghibli para pedirme, que es en plan del arte de algunas de mis películas favoritas. Tengo uno de cocina japonesa que hace mucho que quiero también, que es de estos... Típico libro de mesa de café. Que es un libro que dices, oye, igual no voy a cocinar en mi vida una de estas recetas, ¿sabes? Pero que es precioso de leer y de ver. Simplemente te gusta estrictamente, pues cosas así. Libros tengo una guía de Japón. Tengo también uno de historia sobre Japón. Otro de... Este que os digo, el de la cocina japonesa también. Y varios que he puesto de Ghibli. Entonces yo les paso varios y es como un... No me digáis cuáles. Entonces tengo... Sé que sé que me va a caer un libro, pero es como un poco rollo sorpresa, ¿sabes? Y ves, me hace mucha ilusión. Es que yo con un libro soy muy feliz. Muy feliz. Luego me he pedido unos pendientes porque se me rompieron los que llevaba siempre de arito. Entonces me quiero ir a buscar uno. Esto seguramente me lo regalen mi madre, pero bueno. Y luego las dos últimas cosas son un par de cositas para el viaje a Japón. Que es una maleta. Pero creo que igual alguien me puede dejar una maleta y no me la tengo que comprar. Porque quería comprarme una maleta grande. Porque la única que tengo es la de cabina. Y luego una mochila que me quiero comprar, que es un poco bastante... O sea, para no llevar maleta de mano e ir solo con la maleta grande y llevar una buena mochila. Porque no me veo yo por Japón con las dos manos ocupadas. Me veo un poco... Entonces es una mochila esa que es un poco más grande. Bueno, os pongo foto por aquí. Que tiene como diferentes compartimentos. Que tiene para poner el cargador USB y tal. Tiene como una tira para cuando la pones en la maleta que se aguante en la maleta. Bueno, una de estas mochilas que por tamaño te cabe como equipaje de mano. Y está guay, ¿sabes? Y es que una de las cosas que me da mucho miedo es que se me pierda el equipaje. Esto me pasa en todos los viajes. Entonces siempre en la maleta de mano o la mochila de mano, equipaje que te llevas tú contigo todo el rato. Siempre meto en plan muda, todo lo importante que no quiero que se pierda en ningún lado. Pues lo llevo todo encima, ¿no? Pero que por si lo que sea te pierden el equipaje y estás dos, tres días o te quedas sin el equipaje. Pues al menos puedas tener lo esencial con lo que es subsistir. Y luego pues te toca comprarte ropa donde sea, ¿no? Pero siempre intento llevar esto, una buena maleta de mano con todo lo esencial, por si acaso. Eso por si acaso que a mucha gente, yo toco madera porque nunca he perdido la maleta. Pero veo muchísima gente que le pasa y es una de las cosas que más me preocupa del viaje. Porque es como, ¡no! En fin, pues eso. Estas son un poco todas las cosas que me pido para Navidad. Ideas que os pueden surgir pues para regalar. Más cosas así random que se me ocurren. Pues si tenéis amigos frikis como moi, pues un vale para ir a comprar a la Norma Comics. Funkos de los personajes que sabéis que le encantan. Cosas especiales de su saga de libros o saga de pelis favoritas. Yo que sé, que tenéis un amigo que es muy friki fan del Señor de los Anillos. Pues igual le podéis comprar algún libro de estos de tapadura súper chulo o una edición especial de la película. Yo que sé, será por ideas, hay muchas. Pero yo soy de verdad muy fan de regalar experiencias y de compartir momentos. En plan de decir, dame un día y te monto un plan un día. Aunque sea, igual puede ser una sorpresa y hacer alguna actividad así diferente. Entonces es como guay porque lo compartes. Es un regalo vivido también por los dos, ¿no? Y luego el tema este de regalar packs. De hacer como mini. Me gustan mucho las cajas con muchas cositas pequeñitas. Aunque sean cosas que son como chorradas. Que son más detallitos. Pero sabes que a esa persona les van a gustar. Pues cositas así. Estas serían un poco mis ideas para regalar. Que espero que os haya gustado el vídeo. Decidme abajo en comentarios qué vídeos queréis ver durante el Christmas Hack. Si queréis ver más Vlogmas. Si os está gustando el reto de este año. Ah, y también podéis dejar abajo en la cajita si tenéis ideas así guays. Pues un rey regalo original que yo he hecho alguna vez y ha triunfado esta idea. Porque así entre todos nos vamos leyendo. Y nos echamos un cable que a veces es muy complicado saber regalar. Porque luego hay algunas personas que son muy, muy difíciles de regalar. Y nada más, voy a dejar el vídeo de hoy aquí. Que espero que os haya gustado. Y si os ha servido, pues decidmelo abajo en comentarios. Y que os recuerdo que tenemos vídeo cada día hasta el 31 de diciembre. Y stories e historias en Instagram también. Así que nada, que espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Adiós. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!